también hubo entrega de constancias a las diputaciones federales este fin de semana vamos a ver ya cómo se hizo la entrega de las constancias en el distrito uno ganó la candidata del verde PT y morena Sandra Anaya Villegas ahí está mire Sandra Anaya ¿Es esa Sandra Anaya? Ah sí ¿Verdad? La Morena decían esta candidata que surgió de la nada ella trabajaba en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y de pronto empezó a aparecer la empezaron a mencionar sobre otros morenistas de larga trayectoria en el partido pues ya sabe cómo es la política la pusieron a ella la impusieron si así usted lo quiere entender y decir y que gana aquí si fue aplastante la marca la firma de Morena obtuvo el triunfo en el distrito número uno vamos al distrito número dos esta si es una morenista que ya fue dos veces diputada local y que ahora va a ser diputada federal se trata de Ariadna Barrera Vázquez candidata de la misma coalición que obtuvo el triunfo en el distrito número dos y ahí tiene la entrega de la constancia de mayoría ahí está Ariadna a la derecha a la izquierda su suplente vamos al distrito número tres Cindy Winkler Trujillo de qué partido pues del mismo partido pero verde PT y morena supondría yo que esta candidata habría sido propuesta por el verde por el color de su vestimenta verdad recuerde que en las alianzas también se conceden algunas candidaturas bueno usted si la conoce ella es ella es la que ganó Cindy Winkler Trujillo y quienes no la conocemos pues la vamos conociendo distrito de también de Morena y sus aliados que se llevó la elección con el cincuenta y seis por ciento de los votos el distrito cuatro ya todos lo sabemos fue para Juan Ángel Flores Bustamante también de la planadora Morena Verde PT él obtuvo el triunfo con el setenta y un por ciento de los votos que bárbaro a mire y a su lado está Fidel de Médicis ya ve por eso aquí le pasamos el viernes que estaba bailando o sea no estaba bailando porque Juan Ángel Flores iba a ser diputado no estaba bailando porque él iba a ser diputado y ahí lo tiene con su constancia de mayoría en la mano ahí están los dos ganadores del cuarto distrito vamos al distrito número cinco ganó el hombre del sombrero Agustín Alonso Gutiérrez oye pero que no estaba con Nueva Alianza Agustín Alonso era diputado bueno es diputado local todavía no sé si vaya a regresar al congreso por el partido Nueva Alianza pero este hombre es muy listo muy listo logró que lo postulara Morena y ahora es diputado federal del distrito 5 por el verde el PT y Morena él obtuvo el 62 por ciento de los votos se me olvidó decirle que Sandra Naya obtuvo el 46 por ciento Ariadna que fue el más bajo de todos los morenistas ganadores Ariadna obtuvo el 58 Cindy Winkler el 56 Juan Ángel el 71 y Agustín Alonso el 62 ahí están los resultados ya la entrega de constancia de mayoría estos serán sus nuevos diputados federales todos de Morena la gente si hizo caso si si todos los diputados federales son del estado Morelos son para ese partido que se suman a los muchos que tiene ya Morena y con lo cual ya rebasan la mayoría simple y están cerca de la mayoría calificada como la ven la gente le entregó a Morena toda esta esta el control le entregó pues en sus manos toda la posibilidad de hacer todas las reformas que quiera así es que bueno si usted quiso eso pues así fue y así se materializó Massimo 25 20 21 22 26 27